Yo Yo Tona, Yo Yo Maruja Oíte Maruja, me haces caer en cuenta una cosa querida ¿Cierto que antes de Uribe ningún presidente servió para nada? ¡Ninguno! Ven, yo me recuerdo desde Eduardo Santos Después vino López Pumarejo Que el pueblo le quedó muy agradecido porque renunció Claro, cuando los políticos tenían esa costumbre tan bonita de renunciar Pero no nos vamos tan lejos querida, no nos vamos tan lejos ¿Qué me le dice Misael Pastrán? ¡Misael Pastrán! Claro pues que Misael en sí, pues él no hizo ningún daño Pero nos dejó un hijo Toda la es que aquí el que no se hace reelegir directamente nos deja un hijo Después de Misael siguió López Michelsen El pollo, el del mandato caro López que su última voluntad fue que lo enterraran con el Partido Liberal Después vino la época dorada del humor en Colombia con turbada ya la te acordabas Ay, cómo pasamos de bueno Evidentemente Después de, después de, le tocó a Belisario Belisario En el 82 Belisario pues que le tocó esa cosa tan horrible del holocausto del Palacio de Justicia No, ¿te acuerdas? Es incendio Desde eso Belisario se desapareció Claro que hay testigos que aseguran que vieron a Belisario salir vivo del gobierno Después vino este viejito, el que gobernó con Alzheimer ¿Cómo era? ¿Cómo era que se llamaba? En fin, en fin, después le tocó a César Gaviria César ¿Qué le tocó? Pues en la plena época del narcoterrorismo, ¿no? Que este país parecía una piñata, ¿no? Bombas por todas partes Gaviria vio la cosa tan peluda que adelantó el reloj una hora Con tal de entregar el poder una hora antes Y mire a quien se lo vino a entregar a Ernesto Samper que volvió a este país un ocho Un ocho mil Pobre Ernesto es el único presidente al que le han quitado la visa gringa Por ahí me enteré que volvió a pedirla Pero metió las patas Dijo que era para visitar a los Rodríguez Orejuelas Y después de Samper no siguió nadie, ¿no? La belleza de Andrés Pastrana Que no ha servido ni para expresidente Oíte Maruja, cuentan que Andrés es tan inculto Que cuando peleó con la guerrilla Que les quitó el caguán Entonces tiro fijo de la rabia le mandó a Andrés un libro bomba No fregues Y que ahí lo tiene en la biblioteca Ninguno ha servido Ninguno ha servido, ninguno En cambio Uribe Uribe con lo único que no ha podido es poner de moda la mano en el pecho Durante el hino nacional ¿Te acordás que él se la empezó a poner desde esa vez que le robaron la billetera? Eh, no, ¿y qué? Este Uribe es un berraco, eh Ve como, como en frente, como extradito a todos los jefes paracos A todos en combo De una Claro que de todos modos fue, si fue maluca La manera pues como se llevaron a esos tipos Fue porque A medianoche Sin dejarlos despedirse de la familia Sin permitirles hacer una última amenaza ni nada Siempre da pesar porque de todos modos pues son seres humanos Son seres pues seres Es que la cárcel debe ser muy dura, ¿no? Vea Con razón el hermanito del ministro Valencia Cosio no quiso aceptar ninguno de los cargos que le hizo la fiscalía Primer vez que los Valencia Cosio no aceptan un cargo Ve, otra de las cosas buenas de Uribe fue que arrinconó la guerrilla La tiene arrinconada De Villavicencio para allá Sí, no, Ave María Que presidentazo así Claro pues que ha tenido pues Tuvo sus fallitas pues Como toda persona humana Cierto Pues sus lunares Pero a sus espaldas Es que los lunares a las espaldas Son muy normales Por ejemplo le criticaron lo de la zona franca de sus retoños Tony Jerry Por envidia Envidia Por eso Uribe salió a defenderlos y dijo que él prefería que se metieran en una zona franca Y no en una zona de tolerancia Otro lunarcito fue el agroingreso seguro Ah, pero esto sí, no, Uribe sin Uribito Sí, Uribito Eso sí fue una alcahuetería Verdad Tola que le dieron plata a un narcotraficante para regar las matas Sí, pero se la dieron con la condición de que la regara con glinfosato Y que también le dieron plata a una reina de belleza Y esa plata sí era para la agricultura Eso dijo ella Sí, vea Que para las palmas de las manos Manicur Para las plantas de los pies Pedicur Para la mata de pelo Y para el monte de Venus Eh, seguramente para guarañarlo Menos mal Uribe está acabando con todos los corruptos Bien hecho ¿Qué le hace que se quede sin amigos? Eh, eh Veo otro, otro Otro lunarcito fue Cuando este jefe, este paramilitar Alias Jod entró por el sótano del palacio Pero ya en la casa de Nari aclararon Que él entró fue una entrevista de trabajo Nada más Otro lunarcito pues Tirando a verrugas Fueron los falsos positivos Que esa cosa tan triste Querida Que hasta le sacaron esa poesía Es que el hijo de rana Rinrin Renacuajo Salió esta mañana a buscar trabajo Y hasta el sol dio Ay mi querido Ah, otra cosa que le sacan en cara a Uribe Las chuzadas del DAS Las chuzadas a los teléfonos De los magistrados y de los periodistas Es que la gente no entiende Que Uribe se mantiene muy ocupado Entonces no puede oír noticias Ni puede leer prensa Entonces le toca chuzar los teléfonos De los periodistas Para oír el resumen